Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por favor siéntense. Hermanos queridos, es un privilegio poder servirles. Quiero recordarles lo que suele decirse al principio de todo retiro espiritual. Hay muchas personas que están orando por nosotros. Es muy bueno, es importante que nos sintamos acompañados, yo diría arropados por ese amor de tantas personas. Y esta certeza también significa un compromiso para nosotros, porque quiere decir que somos llamados a servir a ese pueblo. A mí me impresiona siempre ver como hay personas que están esperando nuestra conversión, que nuestra vida mejore en su calidad, en su amor. Entonces ese es un buen recordatorio. Otro recordatorio muy oportuno por el pito que está sonando, es que verifiquemos que nuestros celulares estén en silencio. Para la buena recepción de la señal de la palabra, necesitamos bajarle el volumen a las señales de esta tierra. Tener en cuenta eso. Por supuesto, otra recomendación útil es esto que ustedes ya están haciendo, tener listos nuestros apuntes. El retiro fundamentalmente es con el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que hay alrededor, el ambiente, las predicaciones, los cantos, son auxilios. Pero el que quiere hacer retiro espiritual en el santuario de tu corazón es el Espíritu Santo. Y por consiguiente, hemos de estar con esos oídos muy atentos, porque no se sabe en qué momento hay esa señal, hay esa palabra, hay esa misericordia que es misericordia para ti, la que puede rescatarte de tu necesidad. Como sacerdotes, muchas veces estamos llamados a servir a otros, por supuesto, y estar atentos a sus necesidades. Pero nosotros no estamos solos en la batalla, el Señor quiere atender nuestras necesidades. Aquella palabra de Cristo a sus apóstoles se hace realidad en estos días. Vengan ustedes a un lugar tranquilo y apartado. Y dice, eran tantos los que iban y venían, que no les quedaba tiempo ni de comer. Mientras preparaba un poco estos equipos, por supuesto estaba oyendo, como uno de nuestros hermanos nos decía, doce, trece parroquias para visitar en un mes. Es evidente que los que estamos aquí lo hemos comprobado, no queda tiempo. Este tiempo tú se lo estás regalando a Cristo y este tiempo Cristo te lo está regalando a ti. Finalmente, tengamos en cuenta que en este estilo de retiro hay un uso, llamémoslo, sabio de la palabra. No está prohibido hablar. Solamente te pido un favor. Procura que cada conversación sea útil. Que la conversación no te saque del retiro. Que la conversación, podemos decir, más bien te ayude a centrarte. Y hay mucho que conversar. La verdad es que a veces el sacerdote está muy solo, por muchas circunstancias. No es solamente el tema que le interesa a todo el mundo, que el celibato. No es solamente eso. Es que hay muchas realidades que se quedan únicamente para nosotros. Y en ese sentido quedamos un poco solos. Pero aunque quedemos así, al encontrarnos con el hermano sacerdote, muchas veces hay un testimonio, hay una palabra, hay algo que te dice tu hermano, que es una oportunidad para ti. Es también la oportunidad para pedir consejos en retiros espirituales. Yo siempre aprovecho, no solo para confesarme, sino también para pedir un consejo. La verdad es que nadie se la sabe todas, como decimos en mi país. Eso no es así. Todos tenemos algo que aprender. Y aprovechar entonces sabiamente las conversaciones. No está prohibido hablar. No hay una restricción militar que impide toda conversación. Pero que nuestra palabra sea una palabra sabia, sea una palabra útil. Bueno, esas eran como las indicaciones iniciales. La palabra fundamental que va a llenar nuestro retiro es la palabra confianza. Si le quieres dar un nombre a este retiro, vamos a llamarlo el retiro de la confianza. Y precisamente esta primera charla que tengo ocasión de compartirles es sobre el tema de la confianza. La palabra confianza, lo vamos a ver, está vinculada a una cantidad de palabras bellísimas que todos necesitamos. Por ejemplo, acogida, o por ejemplo, misericordia, o por ejemplo, esperanza. La palabra confianza es absolutamente fundamental. Yo recuerdo en una biografía de este hombre, Martín Lutero, como él fue entrando en una especie de angustia permanente. La gran pregunta, casi diría, la gran duda que torturaba el alma de Lutero era la condenación. Él sentía que no lograba limpiarse. Él sentía que la confesión no le servía, los ayunos, las penitencias no le servían, sus buenos propósitos no le servían, se miraba a sí mismo como un traidor. Con mucha frecuencia le hacía votos, votos privados, votos personales al Señor. Por ejemplo, voy a leerme todos los salmos. Hoy me voy a leer todos los salmos como una forma de penitencia. Ese tipo de penitencias o ese tipo de ofrendas eran bastante comunes en aquella época. Pero luego resulta que no alcanzó, se le acabó el día y no alcanzó a leer todos los salmos. Entonces, cada vez que él hacía un voto y no lograba cumplirlo, entonces se sentía peor ante Cristo. Sentía que estaba amontonando acusaciones, por supuesto, en contra suya y que la condenación era algo inminente. Esto le vino a él incluso desde la juventud. Él se hizo religioso de una de las ramas de los agustinos. Él se hizo religioso y se hizo sacerdote en buena parte por miedo. Tenía un miedo patológico a las tormentas, especialmente rayos, truenos. Y es conocido que, en alguna ocasión, estando en un terreno descampado, qué sé yo, un bosque, algo parecido, se desata una espantosa tormenta. Este hombre entra en pánico y en medio de su terror le ofrece a Dios un sacrificio. Si me salvo de esto, me entro de monje. Por supuesto, hoy sabemos, lo tenemos perfectamente claro, que un voto hecho en esas circunstancias es inválido. Si donde hay miedo, donde hay pánico, es un voto inválido. Pero él se sintió ligado por ese voto y así empezó su camino en la vida religiosa y en la vida sacerdotal. Ese miedo le siguió acompañando y luego tomó la característica de miedo a la condenación. Él mismo dice, hubo un tiempo en mi vida en que yo no podía, oye esto, que es dramático, yo no podía escuchar el nombre de Jesús porque oír el nombre de Jesús y verlo frente a mí pronunciar aquellas palabras era todo una sola cosa. ¿Cuáles palabras? Id, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus secuaces. Aquella frase que está en Mateo capítulo 25. Él sentía que esa frase era la única que él iba a escuchar de Cristo. Y por supuesto esa frase y ese pánico, ese miedo marcó profundamente su búsqueda espiritual porque no encontraba paz. Bueno, su corazón torturado encontró algo de esa paz. La encontró en aquellas frases de San Pablo sobre la fe, la fe absoluta, la fe total. Y está muy bien que haya encontrado ese texto. Luego, pues ya vendrán otras dificultades que lo separarán del todo de la Iglesia Católica. Pero quiero destacar ese aspecto de miedo, ese aspecto de pánico que desconecta. Y creo que es una manera interesante de acercarnos al tema de la confianza. Ahora quiero recordar con ustedes otra persona. Policarpo de Esmirna. San Policarpo de Esmirna fue discípulo directo del apóstol San Juan. San Juan se estableció en Éfeso y allá se formó Policarpo. Ireneo fue discípulo directo de Policarpo. Y es emocionante, esto es como un paréntesis. Leer a Ireneo cuando dice Esto me dijo Policarpo que se lo había oído a Juan. Ahí tenemos una sucesión apostólica perfectamente dibujada. Pero ese es un paréntesis. Como seguramente recordamos, Policarpo fue martirizado y la manera como fue llevado a la muerte fue quemado vivo. En atención a que era una persona muy respetada, le ofrecieron a Policarpo que se librara de esa tortura, que se librara de una muerte como tal, de una muerte tan salvaje. Y le dijeron, mira, podemos arreglar las cosas para que no haya que sacrificarte de esa manera. Y entonces responde Policarpo y dice, hace tantos años que sirvo a Cristo. De Él no he recibido sino bienes. ¿Cómo lo voy a traicionar ahora? Policarpo tenía un poco más de 80 años cuando fue quemado vivo. Famoso San Policarpo de Esmirna. Otro paréntesis que puede servir a alguno. El nombre Policarpo es bellísimo, ¿no? Policarpos en griego quiere decir mucho fruto. Entonces, recordamos que en el capítulo 15 de San Juan Jesús les dice a sus apóstoles, yo los he destinado para que vayan y den fruto, un fruto abundante, Policarpos, mucho fruto. El nombre Policarpo quiere decir eso, mucho fruto, fruto abundante de Cristo. O sea que todos estamos llamados a ser Policarpos, a ser fruto abundante. Pero lo que quiero comentar de San Policarpo, lo que quiero destacar, es esa profunda relación de unidad y de amistad con Cristo. Yo sirvo a Cristo y de Cristo no he recibido sino bienes. Y esa unión estrecha con Cristo es la que le da la fortaleza para el martirio. Esa unión con Cristo es la que hace que él mismo se convierta como en otro Cristo, por así decirlo. El ejemplo contrastante entre el pánico del pobre Lutero y la dulce confianza de Policarpo yo creo que nos indica algo. Hagámonos esta pregunta, si la confianza es algo tan hermoso, ¿por qué a veces resulta difícil? y parto de esa afirmación, la confianza no es fácil y para nosotros los sacerdotes, yo sé que esto suena un poco extraño, pero para nosotros los sacerdotes confiar, incluso confiar en Cristo no es fácil. yo espero que la mayor parte de ustedes estén en mejor condición espiritual que este servidor, pero yo he experimentado esto que les estoy diciendo, no es fácil confiar en Cristo. Es controversial la frase, la espiritualidad por ejemplo del sagrado corazón es toda una invitación a la confianza, recordamos la frase de Jesús a Santa María Margarita Alacoc si quieres agradarme confía, quieres agradarme más, confía más, quieres agradarme infinitamente, confía infinitamente, conocemos esa frase y sin embargo lo dije y lo repito, confiar en Cristo no es fácil y voy a exponer por qué el sacerdote encuentra difícil confiar en Cristo a la manera de Policarpo, a la manera a la manera de San Pablo a la manera del Padre Pío a la manera de Juan María Vianey una de las dificultades es porque pues el camino mismo de Cristo es complejo el camino de Cristo es exigente evidentemente como sacerdotes estamos llamados al seguimiento de Cristo un seguimiento que es estrecho Cristo dice estas palabras a sus apóstoles en la última cena ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas es decir que ser discípulo de Cristo pues es caminar con Cristo y caminar con Cristo significa que me empiece a pasar a mí lo que le pasa a él donde lo aman me amarán donde lo rechazan me rechazarán y como hay tantas ocasiones en que Cristo es rechazado ya sea por la vía pasiva de la indiferencia o por la vía activa del insulto la burla la humillación entonces al sacerdote le corresponde ese estar ahí con Cristo y ese estar con Cristo se vuelve difícil se vuelve difícil por lo que estamos diciendo porque me empieza a pasar lo que le pasaba a Cristo porque hay personas que me detestan simplemente porque porque soy de él es un odio gratuito Jesús también dice a sus apóstoles si me han rechazado a mí los van a rechazar a ustedes y eso que es una exigencia creciente hace que que uno vaya encontrando difícil el seguimiento estrecho empezamos a seguir a Cristo pero pero como de lejos como de lejos y ese seguir de lejos pues tiene un precedente en la figura del apóstol San Pedro recuerdas que en la pasión Pedro siguió a Cristo continuó digamos su seguimiento de Cristo pero de lejos allá allá está él en el pretorio allá está él en los azotes aquí estoy yo en la hoguera calentándome las manos no allá él aquí yo lo estoy siguiendo pero yo aquí calientito él allá y esa distancia no funciona porque cuando le preguntan a Pedro tú eres de esos tú eres de los discípulos no, no, no yo no ni sé quién es ese señor y empezó a perjurar entonces el seguimiento de lejos no funciona el seguimiento de lejos no es seguimiento el seguimiento de lejos termina en traición como lo muestra Pedro pero el seguimiento de cerca es pesado es duro porque me sucede lo que le sucede a Cristo algunos de nosotros nos hemos encontrado con insultos gratuitos completamente gratuitos sin que sea un país particularmente anticlerical mi país Colombia pues me ha pasado alguna vez iba yo con mi hábito por la calle y me han pegado una insultada terrible lo menos que me dijeron que se puede decir aquí fue hijo de Satanás pero de ahí en adelante todo lo que tú quieras era una banda de jóvenes pienso que o estaban drogados o eran satánicos porque además su aspecto también era bastante agresivo yo llegué a temer que fueran a pasar a los hechos a golpearme o algo así parecido entonces esas experiencias son desagradables eso no es eso no es grato y entonces un poco todos somos Pedro somos Pedro tratando de seguir a Cristo porque porque Cristo como decía por ahí un padrecito en un retiro Cristo me cae bien entonces vamos siguiendo a Cristo porque Cristo me cae bien pero lo seguimos a cierta distancia a cierta distancia luego otra razón por la que la confianza con Cristo resulta difícil es porque tenemos el testimonio impresionante de una cantidad de santos entre los cuales hay dos que toda la vida han sido difíciles para mí o sea me estoy confesando aquí con ustedes hay dos santos que para mí han sido muy difíciles y ya los mencioné antes San Juan María Vianey y el Padre Pío resulta que todos los laicos viven enamorados del Padre Pío claro ellos no son sacerdotes entonces así cualquiera ellos se enamoran del Padre Pío pero es a uno al que le toca ser Padre Pío entonces es muy difícil y quien no ha estado en esos grupos de oración donde hablan del Padre Pío y entonces dicen y el Padre Pío confesaba 10, 12 y 14 horas al día y uno nada más baja los ojos y dice si Padre Pío intercede por nosotros o sea son gigantes son gigantes Juan María Vianey destrozó su cuerpo con ayunos y penitencias y estos dos no son los únicos pero son los casos más conocidos en los que después de esas jornadas diurnas brutales luego por la noche el consabido ataque del demonio que te mueve en la cama que cruje no sé cuánto que vuelan cosas hace poco estaba escuchando en otro retiro con hermanos sacerdotes estaba escuchando una biografía muy bien muy bien grabada muy bien hecha sobre San Juan María Vianey el cura de Ars y contaba uno que fue seminarista o sacerdote joven ahora no estoy seguro en la época de Juan María Vianey que lo enviaron a que estuviera unos días allá donde en la parroquia del Padre y la experiencia que cuenta este hombre es prefiero no prefiero no es decir en esa casa pasan muchas cosas él fue de los que dio testimonio de los ataques del demonio es una de las razones por las que los obispos difícilmente encuentran sacerdotes que quieran servir ya oficialmente en el ministerio del exorcismo resulta que no se encuentra mucho sacerdote que quiera eso porque yo creo que ya hay algunos que explícita o implícitamente piensan mira yo ya tengo bastante con mi cuota de ataques y tentaciones entonces mejor no vamos a atorear esa bestia vamos a dejar la cosa así más tranquila entonces el ejemplo impactante yo sé que esto es cobardía lo que les estoy diciendo aquí es la miseria del alma mía porque yo no debería ser así pero precisamente ese es el punto que uno se vuelve cobarde porque uno mira estos gigantes que son los gigantes que les encantan cuando van a hablar de sacerdotes los laicos uno mira estos gigantes y yo por lo menos me siento un enano me siento un pigmeo delante de esta gente porque yo no soy capaz de lo que ellos son capaces entonces que el cura de ar se levantaba a las 4 de la mañana rezaba hasta las 8 de la mañana a esa hora ofrecía el desayuno o sea no había desayuno porque tenía que irse a confesar a no sé cuánto entonces que pasa que al día siguiente uno ya no sabe si desayunar o no desayunar finalmente desayuna entonces uno se siente uno se siente un poco corto uno se siente corto y uno siente que uno no es modelo y uno siente que uno no es que uno no es del círculo estrecho el círculo íntimo si a mí me dicen que el padre Pío es del círculo íntimo de los sacerdotes de Cristo yo digo con toda la razón bien ganado se lo tiene pero ya a uno mismo a veces le cuesta trabajo sentirse del círculo íntimo y cuando a uno le cuesta trabajo sentirse del círculo íntimo quiere decir que entonces uno se siente de un círculo pero un poquito más lejano un poquito más lejano fíjate que si es difícil lo de la confianza no es tan fácil otra razón los tiempos en los que estamos un poco en todas partes porque el fenómeno de la globalización es un hecho ya nos tomó a todos los tiempos en los que estamos son tiempos de grandes batallas nuestro mensaje es cada vez más difícil de comunicar es un mensaje impopular desde hace bastante tiempo por lo menos desde la época de San Juan Pablo II nos están repitiendo los papas particularmente en las jornadas mundiales de la juventud nos están repitiendo ustedes van a contracorriente ustedes a contracorriente y eso se oye precioso pero ahora vívelo entonces ahora vívelo quiere decir que muchos de nosotros no sabemos qué hacer con los jóvenes sentimos que no es sólo que su lenguaje es distinto esto ha pasado todas las veces es algo así como que de entrada ya estás descalificado ya de entrada antes de que abras la boca ya estás descalificado porque se supone que lo que va a salir de tu boca es bueno lo que sabemos el aborto es un crimen la defensa de la dignidad de la vida del principio al fin la defensa de la familia natural el plan de Dios y nada de estas cosas ninguna de estas cosas es agradable para el mundo de hoy entonces el hecho de que la batalla sea tan continua el hecho de que la batalla sea de todos los días con algunos oasis con algunos pequeños tiempos de descanso eso va causando también agotamiento eso va causando también preocupación y no es extraño es decir es explicable no lo justificamos pero es explicable que entonces algunos sacerdotes empiezan a jugar con una especie de negociación si usted y yo estamos retirados un modo muy humano muy natural de acercarnos es acércate un tanto yo me acerco otro tanto pero el problema es que eso no funciona con la fe eso no funciona con la fe aquella palabra que el Señor le dijo a Jeremías que aparece por lo menos unas dos veces en el libro de Jeremías tú no te vuelvas a ellos que ellos se vuelvan a ti tú no te conviertas a ellos que ellos se conviertan a ti esa palabra es bien difícil pero uno se da cuenta que es una palabra real ¿por qué es difícil? es muy difícil porque no funciona no funciona allí donde se ha hecho el experimento de aguar diluir el evangelio el efecto no son más conversiones el efecto no es más fervor el efecto no es más vocaciones el efecto no es más convicción no cada vez que la iglesia o miembros de la iglesia para ser más precisos cada vez que miembros de la iglesia diluyen el evangelio para tratar de buscar el punto medio ¿no? como quien dice hagamos una cosa no me meto con el tema de la homosexualidad y te encimo la eutanasia y tú por tu parte procura dar un pasito de para acá y me acompañas en lo del aborto yo sé de eutanasia tú sé desaborto nos encontramos en la mitad no funciona cada vez que diluimos el evangelio y los intentos de diluir el evangelio son muchísimos hoy y yo lo entiendo yo lo entiendo porque uno se cansa de ser la voz discordante de ser el antipático de ser yo lo entiendo perfectamente digamos humanamente lo entiendo pero hay que decirlo abiertamente eso no funciona y esto se puede ver por países por países de hecho la estructura el planteamiento moral el planteamiento de teología moral de países evangélicos o países de mayoría anglicana es la historia de eso diluir el evangelio vamos a diluirlo vamos a suavizar un poco a ver si permitimos mujeres sedamos un poco en eso a ver si no le hacemos tanto problema a los homosexuales a ver si disminuimos el tema del aborto a ver si callamos los anticonceptivos y los resultados están a la vista es que no estamos hablando del catolicismo estamos hablando del anglicanismo los mismos anglicanos se dan cuenta esto va en picada realmente esto va en picada entonces el truco de diluir el evangelio no funciona diluirlo en lo moral no funciona diluirlo en lo doctrinal tampoco funciona si es muy complicada la doctrina entonces vamos a decir que la doctrina no importa tanto que más o menos con que tú tengas tu religión y seas fiel a tu religión con eso está no funciona diluirlo litúrgico no funciona todas esas negociaciones tienen un pico de cierto éxito entonces vamos a diluir la liturgia algo se decía en estos minutos que alcancé a compartir con ustedes vamos a hacer una liturgia diferente tu liturgia diferente puede causar un pequeño impacto en un cierto momento después el declive sigue imparable entonces diluir no funciona cuesta trabajo creer en milagros entonces vamos a empezar a quitarle milagros a Cristo a ver quitémosle milagros a Cristo para que la mente cientificista de nuestro tiempo lo admita por supuesto el primer milagro que ya le quitan a Cristo no digan nombres es el milagro de la multiplicación de los panes es el primero que hay que quitarle a Cristo y después con que sigues entonces tampoco caminó sobre el agua sino que ahí había unas piedritas y entonces el asunto funcionaba y que es eso ese es un intento estéril porque se ha demostrado un millón de veces que es estéril es un intento de negociar a ver como tu estas formado en la ciencia como no me recibes fácilmente que haya milagros espérate yo descabezo unos cuantos milagros si te presento un evangelio con menos milagros si me lo vas a recibir ese si me lo recibes eso es diluir el evangelio a ver si te mutilo unos cuantos milagritos a ver te quito te quito la concepción virginal y te encimo la ascensión ahí está ahora quedas tú y el mundo y detrás del mundo Satanás se ríe dice voy a ver que te doy pero por ahora sigue sigue quitando sigue quitando voy a ver que te doy y nunca da nada y nunca da nada y la conversión nunca sucede entonces sirva esto de advertencia eso de estar mutilando el evangelio a ver te quito esto para que a ver si si lo crees tú crees que quitarle un milagro a Cristo ayuda a la fe de alguien cuando precisamente si hay una institución sobre esta tierra que es seria en el tema de los milagros es la iglesia católica hace poco tómalo a manera de paréntesis hace poco estaba acompañando un curso de formación de unas religiosas en México y resulta que esta comunidad una comunidad muy bella de la familia franciscana esta comunidad está en el camino de proceso de beatificación canonización de su madre fundadora parece que hay un milagro que ayuda para este proceso de beatificación a raíz de ese hecho que es noticia de última hora para estas religiosas ellas me comparten como va el proceso de la beatificación y me dicen cuáles son las exigencias del Vaticano para admitir un milagro yo he tenido ocasión de ayudar en otro proceso de beatificación de una religiosa colombiana pero este detalle apenas lo aprendí en México y hace poco resulta que las exigencias actuales de un milagro por parte de la congregación para la causa de los santos son más o menos de este tamaño tiene que haber un registro médico hora por hora tiene que demostrarse juramentado y con todo lo que haya que hacer que la oración se hizo antes del milagro y tiene que demostrarse el efecto de la oración después del milagro nuevamente con las imágenes diagnósticas es decir la iglesia es muy seria en el tema de los milagros y está bien que sea así porque no se puede jugar con la fe de la gente pero lo que quiero destacar es que dentro de la iglesia somos serios para el tema de los milagros y al mismo tiempo le pretendemos quitar milagros a Cristo que es esa tontería sabes porque llegamos a esas tonterías porque estamos tratando de negociar como te cuesta tanto trabajo creer en milagros entonces vamos a quitarte milagros eso no funciona pero volvamos al tema de la confianza he mencionado esto de los milagros y he mencionado esto de diluir el evangelio porque es al extremo al que llegan muchos y muchos son muchos sacerdotes muchos tratando de hacer un poquito más amable la evangelización como hoy parece haber una obsesión por la sexualidad en todas partes de lo primero que es tronchado que es traicionado es la parte de la sexualidad entonces a ver empecemos a quitar pecados sexuales lo primero entiéndase que la masturbación no puede ser pecado es decir es una etapa es lo que sea anticonceptivos hombre entiéndase la situación y no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que realmente lo que estamos haciendo ahí es tratemos de rebajar el estándar a ver si así se vende como estas tiendas que tienen por ahí unas ollas que ya nadie las compra entonces bueno ahora en promoción llévate la grande te doy la pequeña y la otra y un sartén y dos cucharas a ver si así a ver si así sale finalmente es muy curioso porque en los mejores tiempos de la iglesia lo que encanta y lo que enamora y sobre todo lo que encanta a los jóvenes primera carta de Juan capítulo 2 os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes porque la palabra de Dios permanece en vosotros y porque habéis vencido al maligno esos son los elogios para los jóvenes en la primera carta de Juan capítulo 2 por allá versículo 14 15 ahí está ese texto entonces en los mejores tiempos sobre todo a los jóvenes lo que se les plantea es el desafío y nosotros nos hemos vuelto tan cobardes para presentar nuestros desafíos que ahora son las fuerzas de las tinieblas los que les ponen desafíos a ellos y los desafíos cuáles son cortate los desafíos cuáles son tómate una copa de detergente seguro vas para el hospital porque los jóvenes están haciendo están asumiendo desafíos estúpidos suicidas del poder de las tinieblas entre otras cosas porque nosotros no planteamos los grandes desafíos porque resulta que para nosotros plantear desafíos es plantear un evangelio demasiado difícil pero una vez más te lo digo ¿por qué llegamos a eso? porque nos cansamos porque nos cansamos y hay una cosa grave en esto y es que el cansancio va de abajo hacia arriba ¿en qué sentido? en que una generación de sacerdotes que se cansaron de predicar el evangelio exigente luego va produciendo poco a poco va produciendo obispos también cansados obispos que ya no proponen que ya no proponen lo que habría que proponer entonces ¿qué es eso? si tú examinas ¿cuál es la raíz de todo eso? la raíz de todo eso es falta de confianza es decir hemos perdido la confianza de que el evangelio se puede vender entero sin excusas sin disculpas hemos perdido esa confianza hemos perdido la confianza en el poder del evangelio que si tuviéramos confianza en el poder del evangelio nosotros plantearíamos el evangelio con todas sus consecuencias y seguro que lograríamos mucho más por eso decía la gran doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena lo primero que hay que pedirle a Dios cuando se ruega por un sacerdote es que tenga plena fe y lo yo sacerdote humildemente desde mis pecados digo tiene toda la razón no solo para lo que uno predica sino también para lo que uno es entonces confiar no es tan fácil luego otro factor ya vamos terminando esta parte de los factores luego otro factor que también nos impacta mucho es el tema de la falta de preparación parece que un sacerdote en los tiempos en que estamos tendría que tener muchísima lucidez y mucha preparación en muchos temas tal vez en demasiados temas y cuando ya uno va avanzando en la vida cuando se va perdiendo un poquito de flexibilidad neuronal cuando el tiempo se vuelve tan estrecho cuando no queda casi casi espacio en la agenda para la sana recreación y descanso pues uno no va encontrando tiempo para para prepararse entonces hay temas muy serios que ya están aquí no es que van a llegar es que ya llegaron hay temas muy serios que ya llegaron temas morales temas científicos temas políticos que son sumamente complicados en todos nuestros países lo que yo alcanzo a ver el panorama político es demasiado complejo seguramente a ustedes les habrá sucedido lo mismo que a mí que así en confianza la gente te pregunta bueno y aquí ¿por quién se vota? y uno se pone a mirar y como el dicho ese famoso que lo oí por primera vez en el Perú es como escoger entre el cáncer y el SIDA una cosa que no se va viendo por dónde ¿qué hago yo aquí? ¿qué aconsejo yo aquí? es buena la derecha es buena la izquierda uno ve tanta arrogancia uno ve tanto imperialismo uno ve tanto egoísmo en las corrientes de derecha uno ve tanto populismo uno ve tanta traición y también su forma de egoísmo en la izquierda uno no sabe es decir orientarse moverse en el panorama político es demasiado difícil y es muy complicado pero lo mismo pasa en muchos otros temas los temas bioéticos por ejemplo esos temas bioéticos son demasiado complicados demasiado complicados por ejemplo muchas personas dicen están con el tema de la edición de los genes hay una tecnología que se llama CRISPR C-R-I-S-P-R es una tecnología que permite la edición de genes por supuesto el presupuesto de eso es fecundación in vitro que ya tiene problemas morales graves como lo ha declarado la congregación para la doctrina en la fe hace tiempo pero entonces te dicen pero si hay una familia que tiene por ejemplo tendencia al Parkinson y se puede editar ese gen para que ya esa enfermedad desaparezca esa familia porque va a ser eso ilícito o sea son temas bioéticos de una complejidad inmensa y muchos realmente ahí nos vamos sintiendo cortos entonces se hace bastante difícil esto de esto de de servir al evangelio desde nuestros sacerdocios se hace bastante bastante difícil todos estos temas cibernéticos a ver que hacemos con el tema de redes sociales nadie duda de que las redes sociales son una oportunidad maravillosa de evangelización pero es que son redes también que nos enredan son redes que tienen complicaciones hay matrimonios que se han destruido por las redes sociales hay vocaciones sacerdotales que han entrado en problemas gravísimos y en escándalos y en extorsiones tenemos varios casos en mi país supongo que en otras partes también caso típico sacerdote está en el chat está en la cámara está en no sé dónde y y luego viene el problema de las fotos y los videos íntimos y todo este tipo de cosas y luego quítate ese problema y luego quítate ese problema yo tuve cerca el caso de un sacerdote prácticamente destruido completamente en su figura pública por así decirlo y nosotros somos personas públicas por una situación de estas entonces moverse moverse en esos temas de actualidad ya se trata de política de ciencia de redes sociales y muchos otros temas es difícil y por último tenemos la dificultad que se llama la conciencia de los propios pecados esto también como a Lutero nos bloquea la verdad es que muchos sacerdote simplemente como creo que dicen aquí directamente evita el sacramento de la confesión así como se oye es decir sabiéndose que no va a haber mayor cambio yo mejor evito la confesión por no hablar de otras herramientas que han sido muy tradicionales en la iglesia algún tipo de dirección espiritual o algo así muchos sacerdotes simplemente dicen bueno no sé cuando me vuelva a confesar hace tiempo que no me confieso no sé cuando me vuelva a confesar y en términos de dirección espiritual hombre ya aprendí lo del seminario yo no le hago mal a nadie más bien déjenme en paz porque tengo otra misa y ya se acabó entonces esto va esto nos hace mucho daño esto nos perjudica mucho porque empieza a formarse en nosotros lo que usualmente se llama una mala conciencia yo sé que la palabra es muy horrible una mala conciencia es ese saber hombre yo debería como confesarme más yo debería ser más no sé más enamorado más disciplinado con mi propia oración penitencia ni me la mientes entonces ese tipo de vida va creando una mala conciencia y esa mala conciencia es algo así como que tú y yo somos amigos pero te debo un dinero pero la verdad no te he pagado y te cuento otra cosa no sé si te vaya a pagar entonces entonces claro la amistad se daña la amistad se daña aunque tú tengas toda la benevolencia del mundo conmigo y aunque tú seas todo lo comprensivo pues hombre es que yo me siento mal me siento mal de que no te pago entonces si estoy por ahí en algún centro comercial y te veo a lo lejos procuro que no nos encontremos porque porque me siento mal simple y llanamente me siento mal bueno todas estas explicaciones ejemplos y argumentos son para mostrar una sola cosa lo mejor de nuestro sacerdocio lo mejor de nuestro sacerdocio empezará con una relación de confianza viva en Cristo confianza viva con Cristo lo mejor yo quiero decirles con toda fraternidad yo quiero decirles que lo mejor no ha llegado no sé cuántos años tengas de ordenado sé que hay distintos distintos tiempos este servidor ya completó este año 27 yo quiero que tengamos la certeza de que lo mejor no ha llegado yo quiero que tengamos la certeza de que Cristo sigue trabajando en nosotros quiero que tengamos la certeza de que si estamos aquí es una señal de la providencia y del amor de Cristo que está diciendo Nelson sigo contigo Antonio Carlos Roberto Juan Carlos Adrián estoy contigo sigo trabajando en ti lo mejor lo mejor de nuestro sacerdocio está por llegar lo mejor de nuestra vida sacerdotal no ha sucedido todavía lo mejor no está en el pasado lo mejor está en el futuro ah pero es que en el pasado yo me acuerdo que yo era muy fervoroso yo me acuerdo que yo era yo me conmoví hasta las lágrimas eso está bello pero es que ese ese del pasado no había tenido que enfrentar lo que a ti te ha tocado enfrentar entonces tenemos que tener la certeza de que lo mejor está por llegar y tenemos que tener la certeza de que eso mejor que va a llegar va a llegar de la mano de esta palabra confianza la gran pregunta por supuesto es y como se construye no desde no desde la fantasía si me disculpan lo que voy a decir no desde el folleto de promoción vocacional del seminario yo miro estos folletos y digo bueno está bien hacen hacen lo que hacen con sus brochures con sus trípticos con todo esto que sacan está bien está bien eso pero la pregunta es para nosotros los que llevamos heridas cicatrices callos caídas moretones fracturas a veces mal sanadas para nosotros para nosotros que llevamos las huellas del camino para nosotros como es posible construir confianza como pudiéramos salir de este retiro con una experiencia nueva una especie de alianza renovada con nuestro bendito salvador jesucristo de tal modo que también nuestra palabra rejuvenezca de tal modo que nuestra palabra no sea yo conocí un cristo sino yo tengo una experiencia renovada de cristo y a partir de ahí estoy seguro que todos los dones que el espíritu santo ha querido darnos estoy seguro que todos esos dones van a florecer de una manera bendita maravillosa ese es el tema de nuestro retiro queridos hermanos esto es lo que vamos a tratar y yo quisiera que nos quedáramos con esa pregunta pero en primera persona del singular como como puedo yo por supuesto con el auxilio con la guía con la luz del espíritu santo esto no es pelagianismo como puedo yo renovar mi alianza de amor con cristo como puedo yo renovar mi confianza con el señor renovarla de tal manera que a pesar de no ser el padre pío porque no lo soy a pesar de no ser san juan maría vianey ni san maximiliano maría colve a pesar de ser simplemente el que soy de la región que vengo de la familia que vengo con la salud que tengo con la historia que tengo con el peso de mis pecados pero también con la certeza de su amor como puedo yo llegar a esa alianza renovada con el señor esa será nuestra pregunta y con el favor de dios con la oración de la iglesia con su misericordia sé que encontraremos respuestas gloria al padre al hijo y al espíritu santo con la oración y al espíritu y al espíritu y al espíritu amén amén